Yo no consigo nada para mí, yo no hago cosas para mí, mi vida está más o menos segura. Llegaron a decirme claramente, no nos importa tus derechos constitucionales, no nos importa qué tú piensas de la constitución. Yo te dije que te iba a dar una primicia que nadie sabe, que yo no la he contado, muy poca gente la habré contado. Me llevaron de un sitio a otro, me dieron golpe y me dispararon. Y yo me salvé porque el padre Luis desde aquí salió a buscarme. Señor presidente, no importa lo que usted haga, cuando el pueblo decida sacarlo, lo va a sacar. Luis era muy bueno, era demasiado bueno. Yo tengo un poco de malicia dominicana. Recuerden, tienen que suscribirse para que le lleguen las notificaciones desde que salgan videos como estos. Que hoy tenemos una persona muy peculiar, un revolucionario, doctor, una persona que ha llevado muchas luchas sociales. Estás desde el 84, teniendo inconvenientes, digamos, con diversos partidos políticos. Las personas que están en la presidencia por lo mismo, por querer luchar por el pueblo, por seguir su ideología, por mantener lo que es la constancia en su pensamiento, en lo que él cree y considera que es lo mejor para nuestra República Dominicana. Estamos compartiendo, en el episodio de hoy, con el doctor Guasar. Guasar Gómez. Guasar Gómez. Sí, señor. Doctor, ¿cómo se siente? ¿Yo? Ahora en estos días que acaba de pasar unas elecciones municipales, acaba de pasar un suceso hace poco con usted, que estuvo muy expuesto en los medios. Pero usted, ¿cómo está? Yo estoy bien. Físicamente estoy muy bien. Yo camino todos los días 5, 7 kilómetros. Le doy la vuelta a Ocoa. Y estoy muy bien de salud y mucho mejor de ánimo. Estoy bien. Pero esos 7 kilómetros, ¿son practicando para alguna otra...? No, solo para mantener la condición física necesaria para que uno pueda caminar, para que uno pueda mantener el cuerpo bien. Tú sabes, porque los años pesan. Pasan y pesan. En su caso, usted es una gran figura conocida por el pueblo dominicano y en Latinoamérica también, pero uno los conoce por un hecho, por otro, por reclamos, huelgas de hambre de 30, 33 días. Pero no saben de dónde viene Guasar, cómo ha sido su historia, cómo realmente se choca con ser esa persona revolucionaria que es hoy en día. Vamos entonces a sus inicios. Yo te dije que te iba a dar una primicia que nadie sabe, que sí, yo no la he contado, muy poca gente la habré contado. Siendo yo todavía un niño de 5 o 6 años, yo recuerdo cuando los muchachos, caco caliente del barrio, mandaban a ese niño pequeño con un clavo a vaciar la goma de los gringos, de los soldados norteamericanos. Y ellos le decían a ese niño que tenía que vaciarle la goma a esos soldados porque esos soldados eran los que le mochaban los brazos y las piernas a los niños del barrio. Y yo tenía varios amiguitos que habían sufrido durante la guerra de abril la cortadura, tú sabes, la herida grave. Estamos hablando de que en ese momento estábamos invadidos por los norteamericanos, el ejército norteamericano. Y eso hizo que naciera en mí un sentimiento patriótico porque yo no lo entendía, pero imagínate un muchachito de 5 años que lo pongan a hacer eso y le dijeran que era para proteger a los niños pequeños y él así lo hacía. Ese niño era yo. ¿No le llegaron a agarrar en algún momento? En algún momento me agarraron y me dieron, tú sabes, me jamaquearon un poco, pero eso lo que hizo fue acrecentar mi deseo de hacerle daño, de buscar la manera de hacerle daño. Yo recuerdo que yo me robaba prácticamente las grapas y se las tiraba en la calle para que los carros de ellos se poncharan. ¿Pero dónde usted nace realmente? Yo nazco en la capital. Yo soy de nacimiento capitaleño. Es una primicia también porque en Ocoa siempre creen, han creído que yo soy de Ocoa porque vine desde muy pequeño a Ocoa. Yo vine a Ocoa con apenas 12 años y me quedé mucho tiempo en Ocoa. Regresé ya cuando me casé. Me casé con una ocoeña. Duré 25 años casado con esa ocoeña y duré un buen tiempo de eso viviendo en Ocoa. Volví otra vez cuando regresé de Estados Unidos ya después de hacer varias especialidades y me mudé en Ocoa de nuevo y compré una finca y fui campesino, que de ahí viene lo del sombrero. Fui campesino porque yo soñaba ser campesino, agricultor, sembrar la tierra y verla producir. Y quizá por eso, dando así un salto, en el año 2005, hice una, 2006, hice una huelga de hambre para que hubiera más oportunidades para el agricultor de San José de Ocoa. Yo recuerdo que en ese tiempo le cobraban un 3% de interés en el Banco Agrícola. Hicimos una huelga de hambre que reclamaba bajar los intereses, inaugurar la oficina del defensor del pueblo y asegurar el precio a los agricultores. Y realmente, fruto del acuerdo que se hizo con las autoridades de ese tiempo, logramos eso. Claro, eso no se publica todos los días, pero hoy tenemos una oficina del defensor del pueblo. Hoy tenemos productos agrícolas que son regulados su precio. Y hoy también podemos contar con que el agricultor tiene, creo que es un 1% que le cobran ya de interés. ¿Cuándo se lo cobran? Eso es parte de lo que hemos conseguido, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿y usted qué consigue? Yo no consigo nada para mí, yo no hago cosas para mí. Mi vida está más o menos segura. Yo soy médico, yo tengo algunas propiedades en Estados Unidos. Seguro habían personas que pensaban que usted no era doctor realmente, pero usted es doctor. No, yo soy médico y tengo especialidades y dediqué gran parte de mi vida a la investigación y al trabajo de neuropsiquiatría y de medicina del sueño. Una especialidad que produce mucho dinero en Estados Unidos y aquí. Es decir, yo llegué a producir bastante dinero hasta que me retiré. Con el fruto de mis casas, mis propiedades en Estados Unidos, pues tengo una entrada económica que me permite vivir tranquilamente. Sí, yo soy ciudadano americano. Lo digo de una vez para que se quite eso y no haya sorpresa. Y soy una persona interesada en el país. Yo pudiera estar viajando por el mundo, yo pudiera estar disfrutando de la comodidad que da el sistema a personas como yo, pero yo hago una opción por los pobres. Y eso no me sale a mí porque me sale. Yo te decía ahorita, eso sale porque yo fui preparado para eso. El padre Luis Quinn me enseñó a amar a los pobres, amar a los agricultores. El padre Fernando Arango, el padre Tomás Marrero, el padre Cornelio Santana, el padre Luis Rosario. Yo sé que esos nombres, a ti quizá no te digan nada, pero a cualquier persona que haya estado observando la acción de la Iglesia Católica en los últimos 50 años, sabrá que cada uno de esos nombres son columna de la Iglesia Católica en nuestro país. Que eso le iba a preguntar, que usted trabajó un tiempo con el padre, entonces el padre Luis, que es realmente lo más top a nivel de obras sociales y referente, que usted en un momento me comunicó, que usted deseaba ser como el padre. Yo, mira, cuando yo andaba con Luis, yo miraba cómo él trabajaba en la agricultura, con los agricultores, cómo él tenía su camioneta todo el tiempo llena de lodo, cómo él se manejaba. Y yo quería, ese fue mi modelo, yo decía, un día yo voy a estar, y él me decía siempre, siempre me decía, yo espero que tú me sustituyas, yo espero que tú crezcas y hagas lo que tienes que hacer. Y bueno, el tiempo pasó y yo volví al país y volví a servirle al país, siempre soñando. Yo sé que no voy a llegar a ser como Luis, y Luis era muy bueno, era demasiado bueno. Yo tengo un poco de malicia dominicana para ser como Luis, pero sí, yo hago lo posible por imitar varias personas. Como te dije, tuve influencia de muchos sacerdotes y de personas históricas, personajes históricos que influyeron bastante en mi condición de ser humano, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Monseñor Proaño, Leonida Proaño de Brasil, Ezequiel Anderé de España y Argentina. Y fui muy amigo de figuras que fueron premio Nobel de la Paz, como Alonso Pérez Equivert, Oscar Aria y La Manchú, personas con las cuales yo compartí en mi casa en Miami. Todas esas relaciones, no sé cómo, pero todas esas relaciones se suman en mí. Te cuento algo que quizá no lo he compartido públicamente. Cuando yo era niño, existían unos programas de televisión, Wyathe, Wyathe, Bonanza, Combate, Comando Aéreo. La gente que esté viendo esto, que tenga más de 50 años, estará... Y que tuviera acceso a un televisor en ese tiempo. Y que tuviera acceso a un televisor en ese tiempo. entenderá que todas esas películas, todos esos programas, eran de gente que luchaban contra el mal. Y yo siempre me veía luchando contra el mal. O sea, eso nace desde muy niño. Y yo lo digo con honestidad. Yo disfruto ayudando a los demás. Yo disfruto dando a los demás. Yo hoy, te cuento hoy, así, ¿no? Fuimos al Pinar y había un niño que con unos 11, 12 años, nunca se había montado en un carro. Él me dice, yo nunca me he montado en un carro. Yo le dije, ok, hoy no solamente te vas a montar en un carro. Hoy tú vas a manejar un carro. Y cogimos y lo montamos y lo pusimos aquí adelante, lo pusimos a la vuelta y lo llevamos, claro, en una zona donde no había más vehículo, no en la calle, pero en una zona de que había una tierra baldía, un solar vacío. Y lo pusimos a dar vuelta en el carro, manejando él el carro. Yo le veía la cara de felicidad a él, a sus hermanitos y a la gente que lo veía y a él tocando bocinas. Y yo me sentía feliz. Porque yo dije, hoy le toqué el corazón a un pequeño que con el tiempo va a recordar eso y él va a ser feliz. Y yo, a mí no me contó gran cosa. Eso es así, pero usted está haciendo obras sociales, trabajando en los campos, el asunto también de las ayudas que venían, me comentaba de las tormentas. Pero ¿en qué momento es su primer encontronazo con las autoridades del momento, hacerle contra las autoridades a favor del pueblo? Bueno, es que en toda la vida, desde los 12, 13 años, desde que empecé con el mismo padre Luis, yo estaba opuesto a las cosas que Luis decía que el gobierno hacía. O sea, con Luis Quinn yo aprendí a ver las cosas que las estructuras del gobierno hacían. En ese tiempo, en esa juventud, te estoy hablando de 14, 15 años, 16, no se podía tener barba. Yo tenía siempre barba y entonces eso me causaba problemas en los tiempos de Balaguer. En los tiempos de Balaguer también tuve oportunidad de pertenecer a grupos juveniles, como el Movimiento Estudiantil de Concientización, con el que venía Ocoa a construir el canal de Ocoa, con la Fundación para el Desarrollo. Recuerdo mucho que cuando yo iba al campo, regresaba siempre sin camisa porque yo me quitaba la camisa para dársela a los niños que no tenían. Y eso molestó mucho al padre Luis, que me dijo, no, así no es. Tienes que trabajar con los pobres, tienes que estar con ellos. No es quitándote una camisa un día que a ti te sobra, porque tú tienes mucho en la casa, es dándote de ti, es dándote de ti, parte de ti al pueblo. Y yo le dije, yo lo haré, yo lo haré a su tiempo, yo lo voy a hacer. Mira, el encontronazo más fuerte, así que primero hago con un gobierno, fue en tiempo de Jorge Blanco, aquella famosa poblada del año 1984. Con toda sinceridad, yo trabajaba para la pastoral juvenil de Moca y de La Vega, era asesor de salud, ya yo era médico en el 84, y era asesor de salud de Universidad para Todo, un programa radial de La Vega, de Radio Santa María, en La Vega. Y entonces, yo tenía muchos libros de Puebla, con el pueblo de la teología, de la liberación, y cosas como esas. Y me compré un libro de guerrilla, de Hanley, que escribió sobre su experiencia guerrillera, y en esos tiempos yo era muy amigo de uno de los sobrevivientes guerrilleros, Toribio Peña Jaque, iba mucho a mi casa. Y bueno, ahí pasó algo increíble. Las autoridades pensaron que yo tenía que ver con el levantamiento de los campesinos de Moca y La Vega. Honestamente, yo no tuve gran cosa que ver con tanta gente. Yo era asesor de un poquito de algunos de los campesinos. ¿Y sabe qué pasó? Que cada vez, a partir de esa época, cada vez que había una revuelta, cada vez que había una huelga, cada vez que había un problema, el gobierno iba a buscarme preso. Y en alguno de esos intentaron matarme. Me llevaron de un sitio a otro, me dieron golpe y me dispararon. Y yo me salvé porque el Padre Luis, desde aquí, salió a buscarme, cuando me iban trasladando desde Moca para La Vega. Y él hizo que se detuvieran. Y yo nunca había visto a Luis tan molesto. Luis le quitó a un coronel, me agarró por la mano y me dijo, yo me lo llevo y si no, mátenme a mí también. Wow. Eso fue fuerte, sí. Pero de ahí, entonces Luis me metió en la camioneta y me trajo para acá. Y en el viaje, que había que pasar por la capital, en el viaje, no se cansó Luis de decirme, tú te vas, tú te vas del país, tú te vas del país, tú te tienes que ir, tú te vas. Y por eso me fui del país. Él me preparó la forma de salir a través de una ayuda, unos contactos. Nos fuimos a España a hacer un curso de preparación de comunicación social y comunicación aplicada a la medicina, medicina comunitaria y eso. De ahí, entonces, retorné ya como dos años más tarde y empecé de una vez en Ocoa a hacer lo que nosotros llamamos el programa de radio Universidad Campesino Coeña que lo hicimos con Pascual Estrella y con otros muchachos más de aquí que ahora están viendo este programa. Pero usted no pensó en ese momento con lo sucedido, hablamos de disparos y todo, armas, yo voy a dejar eso, mejor voy a seguir mi medicina, me voy a quedar tranquilo, eso de las luchas sociales, voy a seguir trabajando, pero más bajo perfil. Mira, con el compromiso que tú tienes como cristiano. No es verdad que tú puedes ser verdadero cristiano que tú amas a Dios si no amas a los hombres, a las mujeres y niños y ancianos. Tú tienes que ser auténtico, tú, por lo menos yo descubrí que era ser auténtico, era algo de para toda la vida, no era algo de un momento. Entonces yo decidí, hace mucho tiempo, vivir para ser feliz a los demás, para completar la libertad de los demás, para de alguna manera mitigar un poco la opresión y los abusos que se hacen sobre aquellos que no tienen quien lo defienda. Yo siempre he querido ser el defensor del pueblo, el defensor del ciudadano, el que tenga la voz para hablar por aquellos que no pueden hablar o que no saben hablar. Y no, a pesar de eso, a pesar de todos los encuentros que he tenido, yo he estado cerca de la muerte varias veces, me han agolpeado, me han disparado. Aquí en Ocoa, la gente quizás no se recuerda, pero en Ocoa, en tiempo de el presidente Leonel, hay unos videos en YouTube donde se puede ver un revolú que se armó, una cosa muy seria, que hizo que se me dispararon y yo mismo no me había dado cuenta. ¿Cuando el caso de La Placita? Sí, cuando el caso de La Placita precisamente y tenía una herida en la nalga, un plomo en la nalga, pero yo no lo sabía, yo no me di cuenta. Yo lo supe después, cuando fui al hospital, que me pusieron, me operaron y me sacaron los plomos. Bueno, ya tocó la parte más moderna, que ya pasando del 96, 2000, que usted ha sido constante también, le ha hecho huelgas al gobierno de Danilo, al gobierno de Leonel, ahora con Abinadel, y entonces ha pasado lo mismo, de que la seguridad presidencial ha optado por retirarlo del camino de los presidentes, la más reciente, una lucha por la salud mental. general. Entonces, ¿en qué momento usted se prepara y dice, por esto es la lucha en este momento? Mira, cada, cada, cada vez que un presidente viene a OCOA y yo estoy en OCOA, yo me hago la pregunta, ¿qué será lo que este presidente necesita que le dejen saber? Y yo lo hago siempre, siempre, de una forma respetuosa. Mira, yo te puedo decir desde ahora, mi primer letrero a a Leonel fue en OCOA no todos somos tontos, que después eso se convirtió en una frase que la repetía todo el mundo, en OCOA no todos somos tontos. La segunda, no importa lo que ustedes hagan, señor presidente, no importa lo que usted haga, cuando el pueblo decida sacarlo, lo va a sacar. Y así fue. La tercera fue a Danilo, el letrero de Danilo decía, señor presidente, si, si tuviésemos libertad, si, si viviésemos en democracia y en libertad, usted y todo el mundo pudiera leer este letrero. Oye, era un letrero que decía pura y simplemente, si tuviésemos en democracia y en libertad, usted y todo el pueblo pudiera leer este letrero. Y efectivamente, ni él ni mucha otra gente pudo leer el letrero porque me me lo quitaron y me golpearon y me, todos, todos han hecho más o menos lo mismo. La única diferencia, si hay alguna, es que yo noté ahora mucho más prepotencia, mucho más aguerrido, mucho más hacemos lo que nos da la gana contigo porque en la noche cuando me detuvieron hicieron conmigo lo que le dio la gana realmente. ¿Usted está hablando de ahora con Abinadero? Con Abinadero. ¿Más prepotencia que en el pasado? Sí. Estamos hablando que usted está teniendo encontronazos desde el 84. Sí. Y que en alguno de esos encontronazos tuve herida de bala. Sin embargo, ahora yo noté más prepotencia, más no me importa lo que tú eres, no me importa quién tú eres, no me importa lo que tú sabes. Llegaron a decirme claramente no nos importa tus derechos constitucionales, no nos importa qué tú piensas de la constitución. Y cuando me dicen eso y me mandan a trancar y me mandan a trancar con los presos y le dan orden a los presos de que me dé golpe, eso no lo hicieron los otros. Los otros me golpearon cuando me tomaron, me golpearon cuando llegué al destacamento. Después de ahí ya cesó. ¿Y qué opinión le merecen las palabras del presidente luego que que dice que es un acto que no debe suceder, que le den la libertad, que eso iba a estar en revisión? Bueno, yo hubiera creído eso si se hubiera acompañado inmediatamente de la cancelación o el reprimiento público de las personas que intervinieron en eso. Y no fue así. A pesar de que en el periódico salió que un capitán, dos tenientes, cuatro, no sé qué, esos son nombres que yo no sé de dónde lo sacaron. Pero las personas que hicieron el daño, la coronel apellido Almonte, ¿cómo se llamaba? Yudelca o Yudeli, el raso Encarnación, esos dos individuos no fueron ni mencionados entre los que recibieron reprimenda. Esos dos individuos fueron responsables por eso. Los presos todavía están ahí. Los presos a los que ellos mandaron a darme golpes todavía están ahí. Es decir, que usted donde lo llevaron fue al cuartel de San José de Ocoa. Pero los oficiales eran de fuera o eran de aquí? Eran de fuera. De fuera. La oficial era de fuera. Era de Baní, creo. Y el que sí era de Ocoa que he dicho sea de paso, mira, yo tengo que decirlo. Tanto la fiscalía como la policía de Ocoa me trataron a mí con respeto. Yo no puedo, no sería justo si dijera que ellos se portaron mal conmigo. Tuvieron consideración. pero menos el raso que sí es de aquí de Ocoa que le dio la orden a los presos de que me dieran. Pero él hizo eso porque la coronel le dijo llévalo allá donde están los presos y dile que me lo enderecen. O sea, yo sé lo que eso quiere decir. Pero cuando a usted ya le toca salir y ve las redes sociales, no sé si se pudo percatar, del apoyo masivo que usted tuvo realmente de todos los medios nacionales en apoyo a que eso no debió ocurrir. De la parte de la libertad de expresión, de la democracia, de que fue un abuso y por eso fue que llegó a oídos del presidente porque los medios le dieron el apoyo. Mira, yo te voy a decir algo que me tiene a mí inquieto y esto es primicia para tu programa. Ponle atención a lo que voy a decir ahora. A esos que creen que hay tontos, hay tontos, pero no todos somos tontos. Y te digo por qué. si usted se fija, todos los medios se solidarizaron y ensalzaron la figura del mensajero. Y yo sé que muchos van a decir pero qué mal agradecido. Lo ensalzaron a él y sin embargo en vez de dar la gracia está diciendo lo que dice. Ojo, yo solo soy el mensajero. Yo no soy el mensaje. ¿Sabe cuál era el mensaje? En Ocoa, en San José de Ocoa se mueren muchas personas de suicidio. Hay demasiado enfermos mentales. En San José de Ocoa se mueren cada año muchas personas enfermas de cáncer. Mucho más de lo que es normal. Y tenemos que averiguar qué es lo que pasa. Yo no acepto que hagan todo lo que han hecho ese apaviento y ese subimiento y ese y ese creer que yo soy un héroe, que soy un líder, que soy. No, yo no soy nada. Yo soy el mensajero. El mensaje es para el pueblo de Ocoa y para el país y para el continente y para el mundo que aquí ha pasado algo que desde los años 60, 70 y 80 algo le hicieron al pueblo de Ocoa. Algo le han hecho al pueblo al pueblo de Ocoa que han reducido el nivel de testosterona en los hombres que han provocado una serie de cáncer que normalmente no se ven con tanta frecuencia que ha reducido la tasa de natalidad en Ocoa. Yo estoy diciendo este primicio yo nunca lo había hablado de esa forma. Es ahí donde hay que poner atención. No es al tipo que le dieron tres trompadas, cuatro patadas y lo metieron preso injustamente. Eso es importante. Pero lo más importante es averiguar qué le han hecho al pueblo de Ocoa. Y a mí me asombra de verdad que me llena de sorpresa cómo hacen los poderosos. cómo hacen para embobar a todo un pueblo, a todo un país. Le dieron salsa, hicieron un protagonista, convirtieron un detective, convirtieron un héroe, gran cosa. Yo solo soy un mensajero. Es el mensaje el importante. Aquello que pretenden ocultar lo que ha pasado con Ocoa que lo sepan. No lo van a lograr. En Ocoa hay que averiguar por qué hay tanto cáncer y por qué hay tantas enfermedades mentales. Es decir, ¿a usted le duele y le molesta que lo hayan elevado tanto usted y no el mensaje que estaba escrito en su pancarta que no se menciona? No, no me duele. No me duele que la gente me defienda. Al contrario, se lo agradezco. Se lo agradezco de corazón. De hecho, cuando yo estaba en la cárcel con las esposas puestas durante toda una noche yo me sentí solo porque los policías no te dejan hablar con nadie. Los policías no te dejan el celular. Tú estás solo con una esposa puesta en un patio o en una cárcel. Y yo soy profesional y yo soy un hombre que no he violado la ley y yo soy un hombre que estoy dispuesto a darlo todo por mi pueblo, por mi patria. A mí me duele. A mí me dolió pasarme una noche amarrado como un perro y tratado como un criminal. A mí me hizo mucho bien saber que el pueblo de Ocoa estaba dispuesto a luchar por mi liberación. yo lo agradezco a quienes yo no le dejo pasar es a los grandes intereses que han convertido ese fenómeno lo han convertido en un en un cosa de de coliseo un entretenimiento en una cosa de diversión en un simple no ¿Quién dio más duro? ¿Quién le dio más duro a él? ¿Quién le golpeó más? ¿Quién hizo menos? ¿Quién? No, no es eso. No es la figura no es el mensajero es el mensaje hay un mensaje en el fondo tú te paras en cualquier esquina del pueblo de Ocoa y para donde quiera que tú mires para donde quiera que tú mires las calles va a haber casas donde hay enfermos mentales donde quiera que tú te paren en el pueblo de Ocoa entonces yo pregunto ¿Cómo hacen para que lo importante sea los golpes que le dieron al doctor? ¿Cómo no emboban a todos para que la gente no se pregunte qué hay de cierto en lo que dice el doctor? Mira este es tu programa ojalá que esto lo vea todo el mundo es más por lo que yo he dicho te apuesto yo hago la apuesta contigo a que va a tener dificultad en esta grabación de que salga como está ahora mismo nada más por esto que yo estoy diciendo hay interés y te lo voy a probar a ti se lo voy a probar al mundo dame una copia antes de sacarla y te apuesto a que esto no sale normal se te empiezan a dañar equipos se te bloquean cosas porque hay interés hay gente que no quiere que se hable de esta realidad ese asunto de las intervenciones de teléfono de las conversaciones de que tienen personas chequeadas usted ha sentido esa persecución 100% 100% yo te digo yo lo identifico yo sé donde están la gente del DNI detrás de mí claro yo me imagino que están detrás de mí para protegerme imagino yo para asegurarse de que no me vaya a pasar algo porque yo sé que si me pasara algo todo el mundo va a decir el gobierno lo desaparecieron si eso es yo me imagino va a terminar siendo un mártir me imagino que el el sistema de seguridad está atento a mí además yo ando con mi propia seguridad también y lo hago por eso mismo porque no se la voy a poner fácil aquel que quiera hacerme daño sabe que no le va a ir así suave que no es que se va a llevar un perro un gato que está en la esquina yo tengo que protegerme y ojalá que el gobierno sepa hacer su trabajo y me proteja también hemos hablado un poco de los encontronazos directamente con el gobierno básicamente cuando visitan San José de Ocoa por sus pancartas y demás pero hecho importante sido sus huelgas de hambre y su caminata su transcurso hasta la plaza de la bandera durar todos esos días encadenados sin comer en qué momento usted dice voy a pasar al siguiente nivel ya que yo reclame en una caravana presidencial no es suficiente no me están escuchando el mensaje no está llegando y necesito que la población le presta atención a esto hace exactamente un año yo participé en lo que sería la primera vez en la historia de este país que se detiene el corte transporte y comercialización de madera de la cordillera central de la sierra yo participé en un equipo que detuvo esa actividad y esa actividad tuvo envuelta en mucho peligro porque los traficantes de madera son multimillonarios y andan armados y detener un camión con dos tres gente armada es un riesgo grave porque tú puedes tener un enfrentamiento de personas armadas ¿entiendes? yo me vi envuelto en eso y en una de esas hubo un momento en que yo sentí que la cosa pudo convertirse en algo muy feo sobre todo porque ellos focalizan la la gente que me ve que están del otro lado los enemigos del pueblo o del medio ambiente me identifican y dicen el hombre del sombrero el doctor del sombrero entonces fruto de una experiencia me armaron una emboscada yo escapé de milagro cuando me escapé de eso decidí tomarme un alto porque me di cuenta que yo estaba envuelto en muchas cosas que no necesariamente era la forma de vivir de seguir viviendo además los años pesan tú ves y bueno yo me tomé un año para pensar cómo hacer qué hacer y vine ahora con la intención de enrolarme en algún grupo político que me permitiera llegar a un sitio donde yo pudiera desde un nivel diferente defender al pueblo por eso yo soy candidato a diputado de un partido del país de un partido minoritario me imagino sí de un partido minoritario intentó de algún gran partido y lo bloquearon le hicieron el foco como le llaman no ni que me lo regalaran yo le he dicho a alguna gente que si viniese en esos tres partidos y me dijeran te vamos a dejar como candidato único para los tres partidos yo no lo aceptaría porque no puede ser más de lo mismo tiene que cambiar tiene que venir un diputado y tiene que venir un senador o senadora que tenga el suficiente amor para el pueblo para servir al pueblo no para servirse él o ella no para llenarse de dinero no para manejar el barrilito sino para ver en el pueblo de San José de Ocoa que se necesita hacer que pueda defender al pueblo que pueda luchar por el pueblo que pueda mejorar las condiciones de vida de ese pueblo que lo ha elegido como diputado o como senador en ese trayecto de 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 sus jornadas de de ayuno por el pueblo 30 días sin comer 33 ¿cuántos cuántos días fue que duró en la plaza de la bandera sin en la plaza de la bandera duré 3 días 3 días entonces cuál cuando ha durado mucho tiempo cuál es el día más fuerte que usted desea rendirse no nunca nunca me deseo rendir porque yo cuando uno va a hacer algo tiene que pensar en las consecuencias tú vas a subirte al arco tú sabes que la consecuencia puede ser que te equivoque al agarrarte y te vaya abajo y te muere la consecuencia puede ser que venga un viento fuerte y te muere la la consecuencia puede ser que caiga un rayo estando tú ahí te caiga arriba y te muere o sea tú estás arriesgando la existencia pero cuando tú haces eso tiene que ser un acto muy claro no es una aventura cuando yo salgo cuando yo hago una huelga de hambre yo sé en mi cabeza yo sé que podría morir y estoy dispuesto a entregar la vida y estoy dispuesto estoy en eso yo digo si muero en acción estoy contento estoy feliz pasé a otro nivel de existencia haciendo lo que yo he querido hacer entonces no nunca hay un desistir lo que sí se puede puede ser que haya un sentir en algún momento de debilidad tú puedes sentir cuestionarte si estás haciendo lo correcto porque muchas veces la gente no te entiende no es fácil entender que un individuo sea capaz de sacrificar su propia vida por otra gente a quienes no conoce eso eso es un poco difícil hay pocas personas en en el país y en el mundo que harían eso que estarían dispuestos en este momento aunque sabemos que anteriormente muchas personas lo hicieron por nuestra libertad por nuestra independencia pero actualmente no creo que haya tantas como como en el pasado yo sí creo que hay muchas lo que pasa es que son secretos tú sabes la gente no yo te contaba que son muchas las historias en las que yo me he visto envuelto tú entras a youtube y encuentras cantidad de videos sobre enfrentamiento con la policía con la guardia en una zona en la otra en la barrigol en en la cementera en la lucha de la gente de barahona de tamayo en el campamento libertad tú vas a encontrar mucho pero hay gente que no lo sabe lo van a saber ahora porque yo estoy hablando contigo hay muchos anónimos que también están dispuestos a dar su vida y que están y que ponen su vida entera a favor del pueblo es un asunto de buscarlo lo que pasa es que quien hace esto con sinceridad con honestidad no anda tocando la campana y diciendo miren aquí estoy dando esto porque ese no es ese no es el fin la gente que hace eso lo hace tranquilo sabe que está haciendo lo correcto y no hace mucha bulla ¿qué opinión le merece esas personas que lo han catalogado tal vez de de sonidista tal vez de loco de que lo hace para llamar la atención con ustedes teniendo una una lucha por el pueblo y hay personas que lo catalogan de esa manera bueno cuando cuando eso pasa yo siento pena porque hay que sentir pena precisamente por ese tipo de gente es que se hace lo que se hace para que algún día ellos lleguen a tener el nivel de conciencia suficiente y darse cuenta de cómo está la sociedad perdón yo no puedo decirte otra cosa realmente lo que me da es pena cuando pasa eso y como decía un amigo mío llamado William William dice esos son los que necesitan más de ti esos son los que necesitan más descubrir el amor y lo lo chévere lo bueno que es cuando tú le das amor a los demás porque mira la gente dice ese hombre debe ser muy bueno por lo que hace pero yo lo que digo es no no es bueno es que yo me siento muy bien cuando hago que alguien recupere la salud cuando alguien recupera su dinerito o su motorcito o cuando alguien mejora su vida fruto de un mínimo esfuerzo mío con eso yo estoy pago aparte de en el país vimos una huelga que usted organizó en la ciudad de Providence ¿de qué se trataba? la de Providence en esos días en Providence había una situación muy seria de odio entre dominicanos que de diferentes partidos se estaban se estaban tirando tú sabes muy feo y eso la comunidad lo sufre entonces yo le pedí a la comunidad que me respeta que me quiere mucho le pedí que hiciéramos un ayuno de tres días en Providence para que cesara la violencia para que no hubiera tanta tanta maldad para acercarnos un poco a Dios en estos días nosotros estamos trabajando en lo de la bandera un proyecto bellísimo la bandera más grande de este país estará en San José de Ocoa construida pintada hecha cocida por todos los ocoeños todo el mundo pondrá un poquito de esa bandera y la vamos a tener aquí en Ocoa y vamos a hacer que el país entero sepa que esa bandera está aquí en el pueblo nuestro ¿qué se busca? amor a la patria símbolo patrio reconocimiento moral ¿qué se busca? un servicio a la sociedad a la comunidad ¿cuál ha sido el momento más duro o más oscuro que le tocó vivir en una cárcel fuera del país en un momento agolpeado por uno de los gobiernos en una de las huelgas en el peregrinaje mira yo hice una huelga de hambre en Nueva York yo duré 30 días en Nueva York y Nueva York no es no es sólo el hambre la que era fuerte en Nueva York yo estaba dentro de una van acostado y cuando me llevaban agua para tomar y yo la dejaba al otro día por la mañana esa agua estaba congelada era hielo y yo no tenía calentador dentro de la van los policías iban y me tocaban para asegurarse de que no me muriera porque yo podía morirme de una hipotermia y yo me preguntaba yo me decía con con mucha fuerza porque a mí me mucha gente me llamaba y decía tú tienes hijos tú tienes nietos te vas a dejar morir y yo me yo me pregunté vale la pena realmente vale la pena despertar a mi pueblo y yo recuerdo que una noche me me pregunté si mi muerte tendría sentido no me quería dormir porque yo sabía que me podía morir si me dormía congelado porque mientras yo respirara me iba a calentar dentro de donde yo estaba de la frisa y eso me hizo valorar mucho la vida yo recuerdo que yo pedía inocente yo pedía que se sometieran a dos personas corruptas implicadas en Odebrecht a dos solamente dos corruptos y se suspendió la huelga porque sometieron a dos personas pero no de Odebrecht pero para mí fue suficiente que hice un agarre un agarre para poder zafarme de la muerte porque yo llegué a pesar ciento dos libras habiendo empezado la huelga de ciento noventa libras yo era un cadáver ochenta y dos libras menos en cuantos días treinta y tres seco solamente con agua por su estatura el promedio tiene que ser por ahí ciento ochenta ciento setenta sí llegué a pesar ciento dos libras y tuve muy cerca tuve muy cerca de morir pero ese fue un momento crítico donde tú te sientes solo porque estaba solo y tú te sientes solo en ese momento y tú piensas si vale lo que estás haciendo y bueno la respuesta es sí vale porque aunque tú no lo creas eso golpeaba al gobierno el presidente de los Estados Unidos a mí me conta que hizo llegar una pregunta al alcalde que pasó que va a pasar que se va a morir ese hombre ahí lo vas a dejar morir ahí que vamos a hacer y si el presidente de los Estados Unidos se preocupó por ese hombre eso quiere decir que en algún momento él le habló al de aquí seguro y le dijo oye que esta vaina es de un problema tenemos un problema del momento más oscuro cuál ha sido su mayor logro entonces para tener la contraparte uno de los momentos más chéveres que yo he tenido es ir caminando por la calle 27 de febrero y ver a un niño de 14 años que se desmonta de un carro y viene directo hacia mí yo lo miro yo voy caminando y veo ese niño que viene caminando de frente hacia mí pero veo hombres que vienen también caminando directo hacia mí yo dije bueno me pusieron como una carnada el niño para que yo no me pueda defender y entonces los hombres acaban conmigo y la señora me bocea desde el carro usted es el doctor Guazar usted es el doctor Guazar y yo le digo si yo soy y lo digo resuelto porque yo siempre he estado listo para lo que sea y ella dijo ese es mi hijo usted es el héroe de ese niño usted es la persona que él busca en televisión busca en en facebook esa y eso fue antes de todas estas cosas él lo busca a usted porque él dice que usted es su héroe ese muchachito me abrazó y cuando yo le dije quiere ponerte el sombrero mío casi se desmaya yo me sentí honrado yo me sentí satisfecho yo dije si de todas las cosas que yo he hecho en mi vida logro solo tocar la vida de ese muchachito yo estoy pago yo estoy pago si logro si solamente he tocado la vida de ese niño y he hecho que ese niño se convierta en un patriota yo estoy pago bien vale todo lo que me ha pasado bien vale estoy conforme hoy llegamos a una comunidad perdón me emociono hoy llegamos a una comunidad aquí en en el pinar y me detengo en una casa en una casa cualquiera y un señor me dice y usted no es el doctor guasar yo le digo si yo soy y me abraza y me presenta a su mujer la llama con mucho cariño ven ven a ver al doctor guasar el que nos salvó la vida porque en tiempo de pandemia yo me dediqué 24 7 a atender gente a través del internet a través de de facebook y de guasar y esa familia se enfermó entera y esa familia se curó entera y no se murió nadie de ello y yo me sentí hoy muy chévere y decía William de nuevo se quedó mirándome y me dice guasar pero es por todas partes que salen y que alegría que bueno esos son de los que salen de cada fuerza cada vez que alguien me pregunta y tú corres riesgo de que te voten y tú corres riesgo de que te digan loco tú corres riesgo de que no te entiendan yo le digo si yo corro el riesgo de que no me entiendan ¿sabe por qué? porque cuando aparece alguien a quien yo le he influenciado en la vida le he hecho su vida más feliz más tranquila más llevadera mejor vida yo con eso estoy pago por eso yo le digo siempre a las autoridades y a todo aquel que se opone a mí yo estoy pago yo no tengo miedo a nada ni a nadie yo ando con Dios y si yo ando con Dios yo no tengo que tenerle miedo a nada en algún momento no le ha dado como que puede quedar con cierto delirio de persecución de que una persona se quiera tal vez acercar a usted por la figura que es por lo que representa y usted considere que esa persona simplemente es un contrario que quiere acercarse para hacerle daño no, no no definitivamente no de hecho una de las problemáticas que tengo con William es que cada vez que alguien se me acerca para abrazarme yo voy me abrazo y William siempre me dice doctor pero deme un chance para ponerme cerca pero yo no espero no, yo no yo no ando creyendo que nadie me va a hacer daño a mí no me importa el que decida hacerme daño es cosa de él oye aquí en este mundo cualquiera a cualquiera que se dispongan a eliminar lo eliminan hoy hoy mismo hoy mismo frente al hospital un señor de eso un enajenado mental sacó un cuchillo delante de mí y y William se volvió loco y y y se puso tenso yo lo miré y le dije tranquilo tranquilo y hablé con el hombre le dije no no guarda eso guarda eso puede ser un tipo que lo manden pero a mí no me importa yo te digo yo no temo a la muerte no temo a la vida han matado coroneles oficiales presidente no han matado un tipo cuando quieran hacerlo están ahí pueden hacerlo yo no le temo no me preocupa eso ahora aspirante a diputado usted llega a ser diputado llega al congreso cuáles son las tres leyes que usted dice hay que cambiarla de inmediato hay que someterla mira la primera ley que yo trabajaría la primera y eso yo solo prometo al pueblo yo sé que los políticos prometen y no cumplen pero yo se lo prometo y voy a cumplir a la gente de Ocoa a los agricultores de Ocoa que viven en las lomas en las lomas de Ocoa les corresponde un salario no una dádiva de que venga alguien a darle tres mil pesos cinco mil pesos es un salario tú sabes por qué porque los agricultores de Ocoa cuidan al cuidar su conuco al cuidar su tierra al sembrar en su tierra cuidan la cuenca fluvial y hay una ley 0464 que dice que por tú cuidar una cuenca fluvial de donde se produce agua habría que pagarte a ti un porcentaje del beneficio económico que tú produce a la nación y desde el 2004 hasta hoy no se le ha pagado a ningún agricultor de San José de Ocoa lo que le corresponde por la ley 0464 si eso eso es la agricultura campo abierto principalmente todo agricultor que trabaje en la cuenca fluviale de los ríos principales de San José de Ocoa tiene oye bien no es dádiva no es 3 pesos no es 500 pesos no es 5000 pesos no es que le construyan le ayuden a construir una letrina no es un porcentaje de los miles de millones de pesos que produce la presa de Higüey Aguacate es un porcentaje y esa ley está ahí porque no la ponen en práctica ¿sabe por qué? porque nuestros diputados creen que están ahí para regalar tres cositas y que me perdonen yo no puedo asegurarlo porque no no me conta pero para permanecer callado tienen tiene que ser por una razón y todos sabemos cuál es la razón por la que le callan la boca a diputados y senadores me preguntaste ahí te di mi primera ley pero ¿sabe qué? y te lo digo ahora primicia para que lo sepa ¿eh? ellos saben quién soy yo y yo dudo que ellos permitan que esa piedra le caiga en el zapato sería bueno una campaña política con Guasar porque Guasar le dice las cosas así como son y habría muchas cosas que decir que se manejan por debajo mira amigo y al pueblo podemos yo sé que podemos no coa ya no hay tantos tontos mirando su dedo el mío igual acabamos de votar el día que estamos grabando acabamos básicamente de votar ¿cómo usted vio estas elecciones municipales? me da mucha pena se ha convertido la fiesta de la democracia la votación en un arrabal un vulgar mercado de compra y venta de conciencia alguien decía el pueblo dominicano le está dando una galleta a los políticos porque no es de lujo no es embalde que dejaron de ir a dejaron de ir a a la votación el 70% de abstinencia correcto sin embargo ellos se hacen los locos y celebran un triunfo pero si fuéramos a hablar de democracia tú estás hablando de un triunfo que te lo proporcionó menos del 30% repito menos del 30% de la población te proporcionó ese triunfo se dice dijo una de nuestras diputadas aquí que para una diputación se van 25 millones que ya gastó 25 millones bueno que tenga suerte porque me imagino que tendrá que sacar eso quizá eso es lo que no entiende el pueblo que cuando alguien gasta 25 millones esos 25 millones pregúntese miren a esa diputada yo no sé quién lo dijo yo tomo tu palabra pregúntele mire a esa diputada a ver cómo consigue ella esos 25 millones para atrás cómo lo consigue que no sea o sea por el salario no va a ser por el suelo no va a ser ella lo dijo sentada ahí donde usted está ella es empresaria del área de combustible del área agrícola esos esos son básicamente sus negocios ok no no yo no estoy diciendo cómo ella consigue yo no estoy cuestionando cómo ella consigue los 25 millones no yo no soy quién yo ni sé yo ni sé de quién tú me hablas y prefiero no saberlo no yo estoy cuestionando es esa inversión de 25 millones cómo lo recupera porque oye si alguien aquí da 25 millones por amor al arte así porque le le salió porque quiso dio 25 millones si es comerciante yo lo dudo que eso sea la verdad porque una cosa tiene inseguro los comerciantes ¿cuál es? ¿qué? el retorno el retorno y eso es aquí en Ocoa porque en Santo Domingo se habla de 50 70 millones así que se manejan los números actualmente en política bueno yo te cuento que esta mañana William y yo ya he mencionado mucho a William sí que vamos a tener que ponerle una silla William William y yo hablábamos esta mañana de los costos porque yo ayudé a algunos compañeritos y yo te digo para que la gente lo sepa yo percibo alrededor de 3 mil dólares mensuales esa es mi entrada y yo le dije William no nos podemos pasar de 3 mil dólares mensuales en esto si si nos pasamos estoy preso porque yo no tengo más y no acepto a nadie que venga a darme ahí hubo uno que me dijo mire doctor le voy a prestar un millón yo le dije no no señor yo llego hasta donde me den mis 3 mil dólares si se pasó de ahí se acabó tengo la suerte de que yo como arroz y habichuelas nada más y entonces no necesito mucho para vivir decía Facundo Cabral que más rico no es el que más tiene más rico es el que menos necesita yo necesito yo necesito muy poco para vivir por eso puedo hacer lo que hago pero volviendo al punto de las elecciones yo espero de verdad que en las próximas elecciones el pueblo le dé una tabanada a los políticos y se tiren todo a votar por serio mire se lo digo ahora mismo primicia oye el programa se está fluyendo aquí mire se lo digo ahora mismo haremos una acción próximamente para hacerle entender al pueblo que usted tiene el derecho de coger todo lo que le den coja todos los cuartos que le den si le dan mil cójalo pero a la hora de votar vote por conciencia para que enseñemos a esos delincuentes a no comprar a no querer comprar haga lo que pierdan todos los cuartos y al gobierno le digo que la policía el ejército lo tira a la calle para reprimir gente que andan protestando a veces por sus propios derechos defendiendo la vida porque no lo hace con esos delincuentes que andan comprando voto y conciencia porque si la ley dice que eso es un crimen porque no hacerlo castigar oiga a la estructura de poder hagan lo que hagan lo que ustedes puedan para que yo no sea el diputado de este pueblo porque si yo soy el diputado de este pueblo esa vaina se acaba el día de las elecciones no va a haber nadie comprando votos se lo digo yo que aunque me tire a la gente de cualquier clase voy a salir a buscar a esos delincuentes porque un diputado entre otras cosas está para velar por el cumplimiento de la ley no le da miedo que usted veniendo de las luchas sociales de la parte de la revolución ahora lo mezclen a la política y le creen una mala campaña una falsa imagen al contrario que digan todo lo que yo he hecho porque todo lo que yo he hecho es para el pueblo por el pueblo amigos son 50 años sirviéndole al país y a este pueblo de Ocoa 40 de ellos y no le voy a pasar factura a este pueblo ¿sabes? una de las cosas que yo le he dicho a veces cuando me hablan de la votación yo le digo miren a mí se me va a ser difícil decirle a la gente que vote por mí vote por un hombre o una mujer seria porque si usted vota por un serio o una seria oiga bien si usted vota por un serio o una mujer seria honesta honesto gana usted gana Ocoa y gana el país yo aplaudo si alguien vota por un serio o seria honesto o una honesta porque gana el país por eso le digo cójale todos los cuartos que le den pero cuando entre a votar raye la cara de un hombre o una mujer seria honesta que luche por el pueblo que usted le vea la cara que usted sepa su historia que usted pueda coger 20 años hacia atrás 10 años hacia atrás 5 años hacia atrás y descubra en esa persona una vida de compromiso con el pueblo no como algunos que se enganchan cada 4 años a hacer cositas por el pueblo de eso no a mi no me preocupa que tiren mi historia si le advierto y que quede bien claro yo no fumo droga yo no brego con droga yo no brego con prostitución yo no hago daño a la sociedad yo no tengo dinero de sobra yo no a mi nadie me financia a mi nadie me da dinero yo no tengo nada que ver con el narcotráfico ni con nada que se le pareja yo no ando yo personalmente no tengo arma arriba no necesito arma yo yo no tengo arma de fuego yo no me emborracho nunca nadie me ha visto aquí en Ocoa ni en ningún lado haciendo nada fuera de ley la ley de tránsito la cumplo cuando aparezca en Ocoa alguien diciendo que yo he cometido un crimen ojo lo va a tener que probar no se la dejo ir tiene que probarlo mi papá siempre decía el honor se lava con sangre yo no soy violento pero usted no puede tampoco acusarme de todo lo que usted le dé la gana tenga la prueba en la mano cuando me acuse de tantas veces preso ya tiene un equipo de abogados y asesores a nivel de leyes si tengo muchos amigos que están siempre dispuestos pero mira lo que pasa es que a diferencia de otras personas yo nunca he caído preso por hacer algo criminal o ilegal nunca pero usted es que estamos en un país donde la ley hay que enseñársela a quien la aplica así es así mismo ellos pueden inventar razones yo no dudo oiga bien mire lo puede apuntar yo quisiera que lo pudieran frisar y aquellos que están viendo esto coja y grábelo en su teléfono y ojalá que tú no lo edites mira cuente con que no yo te voy a decir algo oye que estos son palabras proféticas van a inventar van a inventar para eliminar la posibilidad de que este servidor sea diputado del pueblo yo lo sé algo tienen ellos que inventar en alguna manera tienen ellos que detener y te estoy diciendo palabras que cuando tú escuches lo que ellos saquen tú vas a decir ya lo habíamos hablado yo no ando con muchachitas aquí en Ocoa ni en ninguna parte puede haber una mujer que diga se pasó de freco me invitó me ofreció entonces se le va a hacer difícil buscar una razón para bloquearme pero yo sé que van a intentar y el pueblo de Ocoa lo va a saber y ojalá que todos vean este programa antes de terminar sería bueno que usted explique de dónde nace el siempre tener un sombrero cuando era niño habían figuras que influenciaron mucho en mí una de ellas fue mi papá que usaba un sombrero siempre solo se lo quitaba para ir al baño pero incluso dentro de la casa andaba con su sombrero mi abuelo también y esas fueron dos figuras que me impresionaron mucho yo no soy calvo yo no soy calvo si lo ven así en la calle no lo conocen ese es un problema que tengo con la junta central electoral yo quiero mandar la foto con el sombrero porque sin el sombrero déjame déjame que me cojan varios cámaras para que vean mi cara sin el sombrero porque la gente no me conoce sin el sombrero nosotros hemos hecho experimentos aquí en el parque de Ocoa y yo me he sentado sin el sombrero y he durado leyendo un libro una o dos horas y nadie nadie pasa nadie me saluda yo me he sentado leyendo con el mismo libro con el sombrero puesto y de vez en cuando pasa alguien ¿cómo está WhatsApp doctor WhatsApp y me interrumpen la lectura eso es algo chévere la gente me identifica por el sombrero así que voy a ver cómo arreglo lo de la junta central para que me dejen tirar la foto con el sombrero tú ves si es que lo permiten si no lo permiten pues miren bien no soy calvo tengo pelo y y esta es la cara suya eh te doy la gracia por la oportunidad que me da de hablar un poco de mí y dejar conocer un poco más de lo que yo siento yo sé que soy un poco diferente yo invito a la gente a a practicar el amor el dar de verdad porque si tú da recibe a veces recibe mucho más de lo que das y es chévere vivir de esa manera yo se los aseguro que es chévere cuando usted no está en modo revolucionario que usted hace cuál es su hobby en qué usted se entretiene me acuerdo de los muñequitos esos de Pinky y y y el otro ajá que le pregunté ahora qué vamos a hacer igual que todos siempre conquistar el mundo ¿no? eh es difícil porque yo estoy siempre en modo cristiano yo persigo la libertad y la justicia eh a mí me gusta leer yo soy científico a mí me gusta observar cosas porque yo tengo yo tengo posibles respuestas a esas preguntas que le hice al presidente lo que pasa es que eso va a ser para otro programa pero yo es posible que tenga alguna respuesta mira a mí me entretiene leer mucho conocer me gusta observar yo me siento y observo a la gente la conducta el comportamiento a mí me gusta la playa y me gusta la montaña me gusta volar a mí me gusta resolver problemas tú sabes que la gente me presente una situación sea mecánico o de cualquier tipo tú me traes un una situación donde yo no le encuentro salida a esto este aparato no me sirve o esto dejó de funcionar entonces yo me encanta buscarle solución a la situación pero soy muy sencillo yo no yo no 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 ando como privando de lo que no soy lo que tú ves ahora aquí en este programa es el mismo hombre que ve mi hermano es el mismo que ve William todos los días el pobrecito que hemos mencionado yo creo que vamos a tener que sacar una foto de William a buena abuela sí pero no aquí entonces él anda yo lo saqué de la cama pero habrá que mandar una foto pero sí tú tienes el mismo hombre yo no yo no tengo como un una careta una cosa que me quito tú ves yo me quito el sombrero sigo siendo el mismo hablo siempre con la misma pasión tengo siempre el mismo sentir entonces ahora colóquese el sombrero para que dé unas palabras finales a la población dominicana mira no es cierto que nuestro país está perdido hay esperanza todavía podemos cambiarlo debemos empezar cambiando nosotros mismos tratando de cambiar mejorando la familia el núcleo familiar es importantísimo si tú núcleo familiar no funciona difícilmente va a funcionar el barrio o la sociedad donde tú vives es el tiempo de darnos las manos de ayudarnos unos a otros yo creo que sí que podemos podemos cambiar este país podemos cambiar nuestra existencia es un asunto de tener paciencia y de intentarlo cuando usted me vea en la calle llámeme deme un abrazo yo siempre voy a agradecer un abrazo del que me ve aunque William se moleste llámeme cuando usted tenga algún problema independientemente de que yo sea o no diputado llámeme si con lo que yo soy si con lo que yo tengo a mi disposición logro hacer de su vida algo mejor yo estaré encantado de servirle llámeme doctor muchísimas gracias la verdad que ha sido un placer tenerlo por aquí creo que lo resumimos bien si no vamos a tener que durar 3-4 horas fuera de cámara hablamos otras cosas también más allá más sucesos más experiencias que usted vivió pero como usted dice cosas que se quedan para otros episodios y a ustedes gracias por llegar hasta aquí con nosotros nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos leyendo un próximo episodio y